Yo aquí no me como nada, 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 yo sigo pensando a día de hoy y lo tenía más claro que nunca, que Suárez no debía ser expulsado, yo he visto esto y claro evidentemente yo que digo, yo que digo, digo, jolín, con todo lo que han soltado, ahora no les queda otra, evidentemente esta, para mí, yo defiendo a karma, para mí aquí, fijaos en la cara, fijaos en la cara, fijaos en la cara, fijaos en la cara, no me coloca la diferencia, uno le pone la mano en el lado que tiene, la posición y aquí Suárez le está dando por el, Ramos le está dando por el otro lado, no lo ha dicho bien, eso гор lo lado le está dando. Porque es más, fíjate, fíjate, si Suárez. Yo veo mala fe aquí, si veo mala fe aquí, Ramos, si Suárez apretó los dientes y algo haría, mala fe. ¿Sabes lo que me como, Rafa? Que hoy es una victoria poética. ¿Qué tiene que ver eso, facharramos o no? ¿Es una victoria poética? Que sube al cielo porque hoy, por fin, llevo ocho años en este programa. Ocho años. He visto ganar sextetes, he visto ganar cinco títulos en un año. He tenido que aguantar aquí muchas veces, muchas, a esta gente poniendo excusas de árbitros. Muchas. Y hoy, ¿sabes por qué es una victoria poética? ¿Sabes por qué no me como nada? Porque hoy, señores, el Barça gana a pesar del árbitro. Y hoy gana y baila en el Bernabéu a pesar de que el árbitro le ha perjudicado. Sí, en el Bernabéu. Y hoy ninguno de vosotros tiene la excusa fácil que he aguantado ocho años ante baños similares al de esta noche donde habéis venido y habéis hablado del árbitro. Hoy calladitos con el árbitro porque, es más, os ha beneficiado. Y ni así, ni así. Con lo cual es una victoria poética. Y voy a disfrutarla todas las navidades con los turrones, el raín y las campanadas. Todo. Muy mal. Muchas gracias. Que suenen los violines. Que suenen los violines. De clave a Gárcule, Gárcule. Como salen todos. Muy bien, Kim. Bravo.